La intervención de espacios públicos que hace la Fundación María Samford Dance tiene relación con unirnos a un propósito que tiene básicamente la alcaldía de la ciudad con hacer un trabajo de sensibilización con relación al buen uso de estos espacios públicos y además hacer un trabajo de intervención sorpresiva para hacerle a los transeúntes y a los usuarios de dichos espacios un momento agradable y usar el arte como medio de transformar caras serias, personas silenciosas en una despertarles sonrisas e interacción entre las personas que frecuentan estos lugares. Vamos a estar en el Estadio Pascual Guerrero, en el aeropuerto de Cali y en algunas estaciones del mío. Esperamos que los caleños cuando nos vean en acción entiendan que el arte es un mediador que el arte es un sensibilizador de procesos de cambio y de transformación María Samford Dance Fundación le apuesta a una transformación social a través del arte y por eso ponerlo al servicio del buen uso, el bienestar de todo el espacio público de nuestra ciudad que es maravilloso. Invitamos a la comunidad caleña a que disfruten muchísimo nuestras intervenciones de hecho sobra decir que las disfruten porque cuando las ven es imposible no disfrutarlas nada, que las entiendan y que apliquen un poco el mensaje que encontrarán en ellas para que hagamos de Cali una ciudad más amable, una ciudad cultural, una ciudad artística. Hola, hola, venimos. ¡Wow! ¡Sos grandes! ¡Uh!